Hola, ¿cómo andan amigos? Espero que estén muy bien. Ya veo que hay mucha gente contenta porque perdió boca. Es una cosa increíble, cariño. Ya sabía que iba a pasar esto. Yo se los anticipé. Podemos haber perdido, pero somos subcampeones de la Copa Libertadores de América. Un logro que hay muchísimos equipos, de la mayoría de la gente que me manda mensajes, que se acuerda de mi mamá. A toda esa gente le mando un beso muy cordial. Aparte, a la gente esa que dice que yo hago esto por los ratings. Yo no lo hago por los ratings. Yo digo la verdad y como ven, Boca no ganó la Copa Libertadores y estoy acá. No como otros, o gente de otro país, que no se dan cuenta que se habla mucho de ese país, no porque son buenos, sino porque son muchos. O como otros que me mandan mensajitos y que, no lo voy a nombrar al equipo, pero durante un año, un año entero desaparecieron de las redes sociales y ahora salen todos a hablar de fútbol, que a mí me parece que tendría que hablar de otro deporte. O otros hinchas que se jactan de ser el equipo más mexicano de todos los mexicanos y ahora son dominados por un grupo de extranjeros. O otros hinchas de ese equipo que compra partidos, o aparentemente los compra Carlitos, y tampoco pueden salir campeones. Un equipo que tiene la playera azul y amarilla. Así que, si sos de Peñarol, si sos de Corinthians, te felicito, si sos del Real Madrid, si sos del Minas, si sos de Independiente, está todo bien. A los demás, a todos, sigan participando. Chao.